¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. y y y ¿Dónde se lleva el muerto? Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Gracias por la entrevista Un difícil Encuentro Un equipo muy fuerte Con chicos que corretean Que corren, que le meten Y bueno, nosotros igual hicimos lo nuestro Y gracias a Dios se pudo Se pudo empatar por lo menos Va mejorando Cada vez más Semillero Va encontrando su ritmo de juego Sí, esa es la idea del equipo De que poco a poco se vayan acoplando Los nuevos jugadores, que vayan encajando Esa es la idea Poco a poco van obteniendo puntos Van subiendo en la tabla Así es Es el equipo que le mete gana Que le mete garra En cada partido Hoy les tocó un difícil Y favorito Equipo adversario, pero supieron llevar el partido Así es, querido Un equipo bien Bien fuerte, que tiene unos jóvenes Que son talentosos Que tienen muchas condiciones para jugar Pero igual nosotros tenemos lo nuestro Ha venido bastante público también A observar el partido La invitación para que sigan viniendo al estadio Pero claro, la verdad que Es una alegría que la liga sea retomada de nuevo Sabemos que Esa es la idea Para que los chicos se vayan Fogueando, se vayan formando Entonces Esa es la única forma de que el fútbol Cada vez se vaya mejorando Muy bien, muchas gracias Gracias querido Sí, la verdad Estábamos perdiendo Y pudimos Lograr Remontar Pero a lo último Error de todo De la defensa Que no pudimos Despegar esos dos balones Y nos lograron empatar Sí, poco a poco Vamos a ir mejorando Todos esos errores Así con los entrenamientos Y lograr Campeonar En Este Este campeonato A Kevin ¿Qué le está faltando Para poder considerarse Como uno de los Jugadores destacados En el campeonato? Me falta lo que es Cuerpo Y aprender a definir un poco más Y soltarlo un poquito más La definición No toda vez de que Estuvieron frente al arco Pero no supieron Concretizar Sí, varias oportunidades Para Bolear Pero no No supe Y no supimos aprovechar Bastante gente Vino también a apoyar A Real San José Como todos los partidos Sí, bastante gente Igual agradecido Con todo ese público Que viene y nos Apoya Bueno, muchas gracias Kevin Bueno, felicidades